Este fuego, este fuego El contacto de tus cuerdas y mis dedos Fue difícil, pasó el tiempo De tal madera, se insertan en mi cuerpo Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos salguen Aquellas notas que escultí harán yo para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Estas cuerdas, gritaron mi nombre Atravesaban, cadices invisibles Son mis venas, son mis venas Y la música fluye bien por ellas Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos salguen Aquellas notas que escultías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Oh, música, tú siempre me fuiste fiel Oh, música, oh, música ¡Gracias! Y no me perderé y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Y tocaré y tocaré aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso Oh, música